El líder del Frente Único Campesino, Losichia Fucal, Rogelio López Hernández, denunció que tanto él como su familia fueron víctimas de un ataque a tiros la tarde del sábado pasado en su domicilio, en la colonia Ampliación Dolores de Oaxaca, capital. Informó que un par de individuos que circulaban a bordo de una motocicleta realizaron al menos 23 disparos contra su vivienda sin que afortunadamente resultara nadie herido. El líder campesino explicó que ese ataque se da luego de seis meses de ser objeto de intimidaciones telefónicas, el robo de un coche y también de una moto. Es el hostilamiento que ha hecho. Lunes López Hernández se presentó a la Fiscalía de Oaxaca para presentar la denuncia y también dijo que quería pedir medidas cautelares para su familia y para él porque finalmente su lucha es para beneficio de los que menos tienen. Asimismo pidió la intervención tanto del gobernador Salomón Jara y del secretario general de gobierno Jesús Romero para que coadyuven a esclarecer este ataque y se pueda detener a los presuntos responsables. Integrantes del colectivo Oaxaca Trans denunciaron que el pasado miércoles 26 de julio, lo denunciaron apenas, elementos que elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez ejercieron uso desproporcionado de la fuerza e incurrieron en intimidación contra seis personas trans y no binarias que regalaban comida a personas migrantes en el mercado de abasto de esta capital. A través de un video difundido en sus redes sociales, Mixi Casellanos, integrantes de colectivo, explicó que prepararon comida para ofrecer a las personas, para dársela pues a las personas migrantes en su paso por Oaxaca para continuar, para que continuaran su camino hacia los Estados Unidos. Sin embargo, cuando bajaban las ollas de comida para repartirlas, llegaron patrullas de la Policía Municipal que habían sido llamados por los vecinos, con el fin de impedir que repartieran los alimentos. Según el video donde se documentan los hechos, tras los reclamos, policías y vecinos comenzaron a empujar a los integrantes del colectivo con insultos y hasta con amenazas, hasta que tuvieron que retirarse. Esa denuncia se da mientras la ciudad de Oaxaca vive un aumento del flujo de personas extranjeras en tránsito, que ante las políticas migratorias del gobierno mexicano han optado por incluir a Oaxaca capital en su ruta hacia los Estados Unidos, por lo que llegan a pernoctar en terminales de autobuses, pero también en parques.